Y vamos a ver qué se produce, porque el mismo Chatti relata que dentro de las fuerzas que han crecido en ambos sectores políticos son el rechazo y el nulo. Porque por un lado, él ha mencionado como numerosas figuras de la izquierda dura, al igual que en la derecha, se han sumado, por decir, rechazo desde ya, aunque el proceso constituyente aún no presenta un texto alternativo, ya sea porque no les gusta el camino en que va esto, ya sea porque no se hizo un plebiscito de entrada y por lo tanto es un proceso ilegítimo, que eso es una crítica muy razonable, o ya sea porque simplemente no creen en los que están presentes ahí y cómo se está haciendo esto a través de expertos. Pero además de haber un crecimiento importante dentro de lo que es el rechazo como voto y que según Mochatti, él algo sorprendido lo dice, pero nosotros lo advertimos realmente hace mucho tiempo que va a ocurrir esto, de que hay votos tanto en la derecha como en la izquierda por el rechazo y por el nulo. Porque tal como mencionamos, en sectores de derecha hay sectores que no quieren cambiar nada y por lo tanto rechazo automático, en sectores de izquierda hay sectores que dicen que esto es un cambio neoliberal y se lo tomó el sistema fascista, así que votan rechazo simultáneamente, y en el centro hay sectores que consideran que todo esto es muy radical y beneficia solo a los políticos, entonces votan rechazo. Vamos a ver qué ocurre finalmente, pero parece todo indicar que el rechazo sigue creciendo en perjuicio de los deseos de la casta política. Y lo que también estamos viendo, y que el mismo Mochatti critica bastante, yo creo porque hay sus preferencias electorales por supuesto, pero es el crecimiento del nulo. Ya hace algún tiempo estamos viendo que crece, y por muchos lados se trata de decir como que no fuera algo relevante, pero efectivamente lo está haciendo. Hemos visto que ha llegado a tal nivel de relevancia que figuras de derecha, de centro y de izquierda han empezado a hacer campañas del terror para que la gente no vote nulo. Los de derecha dicen que si votas nulo ayudas a la izquierda radical, a los comunistas. Los de centro dicen que si votas nulo van a ganar los radicales, los republicanos y los comunistas. Y los comunistas y el Frente Ampli dicen que si votas nulo van a ganar la derecha, la derecha radical, los republicanos, el fascismo va a avanzar. En la práctica son todas campañas del terror. La pregunta es por qué lo hacen, por qué están todos diciendo eso lo mismo. Y es porque no les conviene, por ciertas razones. Por un lado, vemos que a nivel generalizado no les conviene porque ellos creen y hacen este cálculo que ese mensaje le está llegando a votantes que podrían ser suyos, estar asumiendo que esas personas que van a ganar nulo votarían por ellos y por lo tanto les benefician. Simultáneamente quieren ganar el dinero asociado a esta elección, porque recordemos que por cada voto los políticos ganan 0,04 UF, o sea, entre 1200 y 1400 pesos chilenos por voto. No importa si ganan o no sus candidatos, entonces es platita. Y los partidos políticos se mantienen con esa plata que sale en nuestro bolsillo. Eso les afecta. Pero en el último tiempo estamos viendo críticas muy duras y especialmente por sectores también de izquierda asociados al voto nulo, porque hay muchos dentro de la misma izquierda y no a nivel solo de las redes sociales, sino a nivel político, que están llamando a votar nulo y rechazo. Ahora, lo interesante es que en sectores de derecha, centro, liberales, libertarios y apolíticos, hay gente en las redes sociales o podríamos decir ciudadana que llama a votar rechazo inmediatamente o nulo, pero no figuras políticas con cargos electos. Pero la izquierda ha sido distinto. Figuras que fueron por el apruebo, que apoyaron al gobierno y muchos de ellos de la coalición de gobierno están llamando a votar nulo y están llamando incluso eventualmente a votar rechazo en este proceso. Y por eso hemos visto en el último tiempo a figuras como Carlos Cariola o el mismo gobierno criticando los votos en nulo, porque los que están llamando a nivel institucional en el Senado y la Cámara de Diputados a votar nulo ahora son de su misma coalición, vienen desde la misma izquierda. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos por un lado el senador, disculpen, el senador Bianchi, que se está dando justamente que él es de la centro izquierda, fue parte de la nueva mayoría, apoyó mucho a Bachelet, fue por el apruebo. Y bueno, él está llamando a votar nulo, porque dice que esto es un proceso de la casta política. Si, simultáneamente, la diputada Musante, ella es de la coalición Apruebo Dignidad, o sea, coalición Frente Amplio Partido Comunista, salió electa por ella, izquierda dura, está llamando a votar nulo. Diputado Palma, también nulo. Y así también con una cuarta diputada que también está llamando a votar esto, Mónica Arce, también de la coalición Apruebo Dignidad, Frente Amplio Partido Comunista. Hernán Palma, Partido Humanista. El partido Pamela Giles. Entonces, si se fijan, todas estas figuras son más bien dentro de la izquierda, y no la centro izquierda, excepto Bianchi, sino que el resto son de la izquierda más radical. Muchos de ellos fueron en coalición con el Frente Amplio Partido Comunista para salir electos. No hay personas moderadas ahí. Entonces, por eso ven que se están preocupando tanto. Porque se habla, especialmente en redes sociales, como que fuera algo que afectara solo a un sector político y desaparecen principalmente los que les encanta lamerle las votas al Partido Republicano, que a decir que no, se ayuda a la izquierda radical, ayuda a la izquierda radical. Cuando en la práctica, el voto nulo no ayuda a nadie, de un lado ni de otro. Y hay una preocupación incluso más fuerte que en la derecha más dura, en la izquierda radical, hay una preocupación ahí porque ahí su sector político está llamando muchos a votar el nulo. Y especialmente de sus figuras electas, diputados, senadores. Y que eso tiene un efecto porque hay muchos dentro de la izquierda más dura que creen que este es un nuevo sistema y un nuevo proceso que es muy neoliberal, que es muy moderado, que es por lo tanto ilícito, injusto, que no corresponde. Y por eso quieren votar nulo y después rechazo. Ahora, vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Porque como bien dice Mochati, el gobierno de Boric va en una franca decadencia y ha sufrido derrota tras derrota. Y parece estar en un estancamiento total. Ahora, este estancamiento sería la oportunidad para que las fuerzas de la mal llamada oposición hicieran acusaciones constitucionales, sacaran personas como Toa, como Giorgio Jackson, como Camila Vallejo, para que fueran más duros, pero no lo hacen. Son blandos en ese sentido. No se aprovechan la situación. Y ante un gobierno tan incompetente, tan ineficiente en todas las áreas y con escándalos constantes, lo correcto sería no solo quedarse con una oposición que mira, sino proponer reformas que impulsen a buscar un cambio. Tales como cuáles. Plebiscito revocatorio. Lo he mencionado muchas veces. Se debe establecer eso para que se pueda remover de su cargo a políticos de todo tipo. Sea el presidente, sea senadores, diputados, alcaldes, concejales, cualquiera. Y eso sería lo correcto porque permitiría terminar con la situación de inseguridad asociada al mal manejo político que se da actualmente y permitir a través no de políticos, no de una casta, no de unos partidos, sino a través de la votación legítima y soberana de la ciudadanía, sacar a esas autoridades que no cumplen con su deber o con sus promesas. Sería lo correcto. Ahora, lamentablemente, aunque sabemos que eso es lo correcto, que es lo que hay que hacer, no lo van a querer realizar porque no les conviene, porque saben que eso les podría afectar a ellos mismos. Y antes que cualquier discurso de por el bien del país o discursos de clase o de grupos, cualquier discurso que den, todo eso quede de manera secundaria cuando se afectan sus intereses de casta. Es lo que ocurre. Y como a la izquierda y a la derecha les afectaría la idea de un plebiscito revocatorio, ninguno dice nada. Lamentable. Y todo esto en medio del proceso constituyente donde vemos también que hay cierto temor con respecto a que aumente el voto nulo. ¿Y por qué lo menciono? Porque ha regresado a Stingo. Y esto se asocia además al dinero que ganan los partidos políticos donde ganan 1.434 pesos por voto, salgan electos o no, si tienen constituyentes hombres que reciben esos votos por voto. Y 1.793 pesos por voto a candidata mujer, salga electo o no, en el proceso constituyente. Y como vimos en un programa anterior, el historiador que ganó el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, ha llamado a votar nulo. Lo que generó un terremoto en la izquierda. Es el voto nulo. Porque dicho voto ha estado creciendo cada vez más al interior de sectores de izquierda más duras. Porque no es solo el problema de la centro izquierda con el PDG, sino que el nulo ha crecido mucho. Y el nulo crece en distintos sectores. Hay gente de derecha que va a votar nulo, hay gente de centro, liberales, libertarios, hay gente que es apolítica que va a votar nulo porque los obligan a participar en un sistema que consideran ilegítimo. También muchos de izquierda están votando nulo. Y donde vemos es que ahora figuras como por ejemplo Gabriel Salazar, que fue el Premio Nacional de Historia y es más cercano a la izquierda más dura, llamó a votar nulo. Porque dijo que este es un diabolismo político, no está feliz con el proceso y dentro de la izquierda más dura tienen que entender que hay una decepción con este proceso porque lo consideran muy tibio, muy moderado y muy burgués. Más allá de que ellos a veces son los más burgueses los que son de ese sector. Y lo que se puede observar es que por lo tanto llaman anular porque no les gusta. Hay gente de derecha que quieren anular porque dicen no, esto no me lo preguntaron, no quería cambiar la constitución nunca desde un inicio, así que no voy a participar, voy solo rechazo de salida. Otros dicen no hubo predícito de entrada, es un proceso ilegítimo, tal como he mencionado yo, es un poco más bien mi posición esa. Entonces por lo tanto no, no se participa de eso y se vota rechazo de salida. Y dentro de la izquierda vemos casos como estos que dicen no vamos a ir a votar porque es un proceso vendido, muy moderado, neoliberal, fascista, votamos nulo. Eso se da. Y llega a tal punto que por ejemplo diputados del Frente Amplio, del Partido Comunista y Socialista están llamando a no votar nulo dentro de la izquierda porque les están mermando mucho sus votos. Por ejemplo, el diputado Juan Santana que es del Partido Socialista dijo ¿Saben quién va a votar disciplinadamente el domingo? El Partido Republicano y sus adherentes. Para que la izquierda se lo piense dos veces antes de regalarle las instituciones a la ultraderecha. El llamado a votar nulo solo los favorece a ellos. Esto puede sonar un poco parecido porque ellos han escuchado ese mismo tipo de discursos. Literalmente el mismo, pero de gente de los republicanos o del PDG o gente de derecha. ¿Por qué? Porque dicen lo mismo y cambian la palabra ultraderecha por ultraizquierda y cambian la palabra del Partido Republicano por el Partido Comunista. Y es la misma frase. Es lo mismo. Hacen el mismo argumento pero para el otro lado. Ambos sectores del duopolio bien molestos con esa opción. Las dos cosas no pueden ser ciertas. Eso es un poco la campaña del terror porque lo que está ocurriendo es que como están perdiendo muchos votos en la izquierda por el voto nulo, dicen no, anda a votar porque todos los de derecha son disciplinados como militares y van a votar siempre. Entonces si no vas a votar la derecha va a arrasar y la ultraderecha este va a ser un país fascista. Y por el otro lado te dicen no, los comunistas van todos disciplinados, la izquierda también va a votar todos juntos. Entonces si no vas a votar ellos van a arrasar porque todos van a ir a votar. Nadie va a votar nulo en ese otro lado. Así que anda a votar. Y es porque no quieren perder votos ni la platita que viene de parte de esos votos. Que recordemos que son 0,04 UF por votos para constituyentes hombres y 0,05 UF para votos de constituyentes mujeres. O sea le pagan a los partidos por las candidaturas salgan electos o no. 1.400 pesos por hombre, 1.700 pesos por mujer candidata salgan electos o no. 2.400 pesos por mujer candidata salgan electos o no.